Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque la próxima aventura de Fernando Alonso en el automovilismo podría tener como próximo destino Argentina y bueno, como sabemos el piloto español dos veces campeón de Fórmula 1 habló de la posibilidad de correr los 200 kilómetros de Buenos Aires contando con el asesoramiento de José María Pechito López y bueno, de entre los muchos campeonatos de turismo disputados en Argentina algo que desde aquí se envidia es, algo que se envidia desde Europa por ejemplo es el Super TC2000 y bueno, es una de las pasiones es una de las más pasiones levanta entre los aficionados con gran involucración de los fabricantes y patrocinadores y unos autos muy rápidos y bueno y de este campeonato se destacan los 200 kilómetros de Buenos Aires al ser una prueba en la que los pilotos titulares comparten su auto con un piloto invitado y Toyota tiene grandes intereses en la prueba ser el equipo que más victorias acumula algo que quiere seguir manteniendo y donde ya acumula urgencias al no ganar desde 2015 y bueno, de ahí los rumores de que Toyota Gasu quería contar con Fernando Alonso para la prueba en boca de nada menos que del presidente de la división de Toyota de Argentina Daniel Herrero y lo que en un principio parecía descabellado ha ganado peso al responder Fernando Alonso y estos rumores dando a entender que era posible si bien aún no tenía claro ni en qué fecha va a caer y bueno, como sabemos el mismo medio también preguntó a Pechito López por si podía develar alguna información sobre este tema algo que el argentino respondió que no era loco pensarlo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao